¿Quién no ha tenido problemas para dormir? El Dr. Ricardo Bello Carrera, quien cuenta con un alto nivel de experiencia en realizar estudios de sueño, sabe que existen miles y miles de personas con problemas para dormir bien. ¿Qué debemos hacer para dormir como tronco? ¿Apaga tus emociones? Los principales problemas que provocan que no puedas dormir es porque te encuentras demasiado estimulado por un ejercicio previo, porque estás emocionado por un evento importante que surgirá en los próximos días o tal vez estás estresado. Bye, bye. La cafeína es un problema, ya que al estimular el cerebro obvio hace que no tengamos ganas de dormir, y no solo el café, sino también el té, refrescos, bebidas energizantes o chocolate. ¿La nicotina y el alcohol también afectan mis horas de sueño? Los productos de tabaco, como cigarros y tabaco para masticar, contienen grandes cantidades de nicotina. Si dejas de fumar, tu sueño puede empeorar mientras estás en abstinencia. Después de que tu cuerpo se adapte, será más fácil dormir de corridito. Si bebes alcohol alrededor de la hora de dormir, claro que te hará dormir, pero se reducirá la actividad cerebral. Además, ocasiona que despiertes durante la noche y que tengas pesadillas. Por eso mejor evita el alcohol dentro de las 4 a 6 horas previas a acostarse. Comer antes de acostarte. Las comidas grandes o alimentos que alteran tu estómago puede afectar negativamente el sueño. No te aburras y haz ejercicio. El aburrimiento y la poca actividad física durante el día pueden hacer más difícil conciliar el sueño. Déjalos para mañana. La luz de tu compu, tablet o cel interfiere con las señales del sueño en tu cuerpo. Para finalizar, recuerda que la falta de sueño puede causar aumento de peso y puede desarrollar diabetes. Gracias por visitar mi canal, suscríbete para que te lleguen más videos.